Estamos presentando la renovada imagen de la gilera Smash. Este modelo es Tuning R. Esta renovación se centró básicamente en los colores y calcos. Funcionalmente sigue siendo igual. Tablero analógico, encendido eléctrico por CDI y A-pedal. Alimentada por carburador, motor 4 tiempos y refrigerada por aire. Una potencia de 7,2 HP a 7000 revoluciones por minuto. Una cilindrada de 107 centímetros cúbicos y una transmisión de 4 marchas. Es una moto semi-automática. Freno a disco delantero y tambor trasero. Suspensión delantera telescópica amortiguada por aceite. Y suspensión trasera con amortiguadores hidráulicos. Tiene llantas de aleación rodado 13. Y tiene una capacidad del tanque de 4,1 litros. Y tiene un arrendimiento aproximado de 200 kilómetros. Con una velocidad máxima que ronda los 90 kilómetros. Y sustentar elantera y está en el descanso delantero. Y... 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 Y...